¡Hola mamás! ¡Bienvenidas! Hoy prepararemos una rica merluza pochada con verduras y Nesto en 5 cereales que a nuestros pequeños les encantará. Una vez listos todos los ingredientes y Tunes Tunes, podemos comenzar a preparar nuestra receta. En una budinera apta para horno, vamos a disponer el pescado, junto con la cebolla, la zanahoria y las papas. Condimentamos con un toque de orégano y unas hojas de cilantro, para luego cubrir con papel metálico y llevar al horno durante 15 a 20 minutos a 180 grados. Una vez que lo retires del horno, con la ayuda de un tenedor, vas a moler muy bien, hasta lograr que los trozos queden fáciles de digerir. Es importante que sepas que el pescado aporta omega 3, que ayuda a formar el sistema nervioso de tu bebé. Una vez molido, vamos a agregar el aceite de canola y las medidas de Nesto en 5 cereales. Mezclamos muy bien y dejamos reposar por 5 minutos. Así de fácil, entretenido y nutritivo es preparar Nestum. Porque los cereales están en la base de la pirámide alimenticia, Nestum es un cereal especialmente formulado para tu bebé y lo más importante es que a los niños les encanta. Ahora, inténtalo tú también. Nos vemos en la próxima receta.